La palabra del Señor llegó a Elías Tesbita para decirle, Levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaría. Ahora se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así habla el Señor. ¿Has asesinado y pretendes tomar posesión? Por esto, así habla el Señor. En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Entonces Ahab se dirigió a Elías diciendo, así que has dado conmigo, enemigo mío. Respondió Elías, he dado contigo. Así, por haberte vendido, haciendo el mal a los ojos del Señor, yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel a todos los varones de la familia de Ahab, del primero al último. Dispondré de tu casa, como de la de Jeroboán, hijo de Nebat, y de la de Basá, hijo de Ajías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel, y los perros devorarán a los de Ahab que mueran en la ciudad, y las aves del cielo a los que mueran en el campo. No hubo otro como Ahab que, instigado por su mujer, Jezabel, se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor. Actuó del modo más abominable, yendo tras los ídolos, procediendo en todo como los amorreos, a quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel. Ahab, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras, se echó un sallal sobre el cuerpo y ayunó. Con el sallal puesto se acostaba, y andaba pesadamente. Llegó a Lías Tesbita la palabra del Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua a tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen los publicanos lo mismo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen los publicanos lo mismo. Sed, pues, vosotros perfectos. Así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.